Después de dos años de cierre por la pandemia, entre el 15 y el 17 de mayo... ...vuelve a abrir Browain, la feria de los vinos de Dacheldorf en Alemania... ...en la que volverán a estar los vinos con denominación de origen La Mancha. La interprofesional Consejo Regulador Manchego llegará a esta ciudad de la... ...Retania del Norte, nada más acabar Fenavín, la Feria Internacional de Ciudad Real. El Consejo Regulador, que tiene su sede en la avenida de Cristana de Alcázar... ...asistirá con su propio stand. Para nosotros era una cita ineludible, hemos tenido que tener este parón obligatorio... ...además pues Alemania con casi 5 millones de botellas... ...pues el año pasado a pesar de todas las circunstancias... ...fue el principal comprador de vinos de La Mancha fuera de España... ...y ya digo es una feria a la que acuden muchas bodegas... ...aparte de las que nosotros llevamos en el stand... ...en el stand nuestro pues hay 79 vinos distintos de 31 bodegas... ...y aparte también participamos en el stand del IPEX... ...pues hay otros 33 vinos de otras 13 bodegas diferentes. ProWain es una de las ferias del vino más importantes del mundo... ...ya que reúne a unos 5.000 participantes... ...de 300 regiones vitivinícolas en seis países. Se trata de una feria hecha para establecer contactos y negocios... ...pero también cuenta con una zona de cata libre... ...para que los posibles clientes puedan conocer los vinos... ...sin la presión de los vendedores. Apostamos hace ya tiempo por un stand donde hubiera degustación libre... ...para que los distribuidores e importadores pudieran acudir allí... ...probar tranquilamente los diferentes vinos con denominación de origen a la mancha... ...es una selección que se ha hecho de vinos de al menos 80 puntos... ...en las catas previas de selección... ...y ya digo, confiamos en que por fin ya comience a despertar... ...el mercado alemán, el mercado europeo y consecuentemente también el mercado mundial. La Feria Alemana del Vino abre cambiando de fecha, de marzo a mayo... ...y con algunas novedades en la distribución de los pabellones. En esta actividad promocional del Consejo Regulador Manchego... ...participan 31 bodegas diferentes... ...algunas muy conocidas como las Alcazareñas La Tercia... ...de vinos orgánicos y Dominio de Baco... ...y otras como Cristo de la Vega, Vinícola de Tomelloso... ...Bogarbe 1915 de Madridejos, Vinícola de Villarrobledo... ...Virgen de las Viñas, Ayuso, Nuestra Señora de Manjavacas y otras.